El Sigaco Echesuria ocupa una casa rural típica del siglo XIX situada sobre extensos jardines, en el precioso valle de Bastan de Navarra. Las habitaciones incluyen zona de estar, calefacción central y conexión inalámbrica a internet gratuita. El Casa Rural Sigaco Echesuria sirve cocina local casera para el desayuno y la cena. La tienda del hotel ofrece productos típicos de la región, que incluyen sus propios vegetales y huevos. Las amplias habitaciones ofrecen paredes de piedra original y suelos de madera. Disponen de un baño privado con una gran ducha y un secador de pelo. El Sigaco Echesuria tiene vistas maravillosas al campo desde su terraza. El Parque Natural Señorío de Vértice está a solo 13 kilómetros. Pamplona se encuentra a 44 kilómetros. Aparcamiento público gratuito disponible en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.